ya chicos bota la basura ya si cuida la basura si bota 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 la basura ya ay botando la basura ya bota bota si puede si si sal se bota sal le cachiro ya ya si 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 siéntame ni siéntate ya atrás 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 atras si mas mas ya si 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 atras 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 por favor atras ya atras mas si 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 nada mas nada mas si 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 se para 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 si si para para ya bota la basura Muy bien Sí, 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 sí Sí, 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 buta, buta la basura Sewos Sewos Ya abre, abre, atrás, atrás más poquito Abre la puerta Atrás, atrás, sí Atrás Ya para, para, para Abre, buta la basura La pistola es mío Sí, sí, déjalo nomás la pistola ya pues Se disparó, me falló No, no, sí, disparó, rápido Abre primero la esto Abre primero la Mani no Paga, 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 paga Paga, paga, paga Ya 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 Bota, bota basura Ayudar Abre la puerta Mani, mani Saca esto basura, mani Otro bes Baja, baja, bata Baja Ya Ya Ya, abri, papi, abri Mano, si kucino Sí, sí, bis, 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 bambanya Labar Ya, mani, mani Saca, saca la basura, mani Abre, abri la puerta Ya, saca la basura, mani Bota, bota ya los dos Espera tu hermano Paga, bota la basura, ya Ya Ya, vamos, bota la basura Ya, bota, bota Datu, bota, ya Ya, rápido Muy bien, cuidado, ah Si, bota, bota, bota Pagi, despis, bamboy Qua, kimar Ya Sí, sí, sí Dili, ayuda, mani Ayuda, bota Din, mani, beng Gia, mani, gia, mani Ya, beng Ben, chicos, beng Ven No, es así, porque es cochino Labar la mano, labar Labar la mano, labar Laba, labar Si, ayuda tu hermano, ayuda Ayuda, ayuda Papi, ayura tu mani Ya, blan Ya, si, está grande Pero ayura tu hermano Ya, laba tu mano, laba tu mano Si, si, laba tu mano, laba tu mano Mani, cierra la puerta Mani Ya Ya, si Ya, puedo, pues No hay jabón, ya No No hay jabón Mani, mani Cierra cerrado la Portahan, portahan Sila la puerta Close the door Close the door Close the door Ya, push it Push it Ya, push, push, push Push Push, 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 push Ya, muy bien Good job, ya Ya, ya Ya Muy bien Ya Gracias 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 Ya, vamos, ya Vamos, pasias Ya Gracias Chao 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 Mani Mani para la bar también Yeah No